Mejorar el servicio de internet en las zonas de la ciudad es el propósito de Azucat de San Jorge, que desde el trabajo realizado con InternetSA viene ejecutando acciones para optimizar el servicio. Por eso para el día de mañana se realizará una jornada de ampliación a la troncal de fibra óptica. Mañana va a haber una ventana de mantenimiento, la cual se va a intervenir las fibras ópticas que van en la zona céntrica o caña, específicamente las que llegan a Colcaro. Al realizar la intervención van a haber intermitencias o caídas de algunos de los servicios. La actividad empieza a las 6 de la mañana, está programada hasta el mediodía. Le recomendamos a los usuarios no hacer manipulación de los equipos, el servicio normaliza. La idea es que la caída sea lo menos posible. Esto se hace con el mismo fin de reingeniería de los cambios y las ampliaciones que se vienen manejando hace un mes atrás de la mano con InternetSA. El objetivo de este trabajo es ampliar la interconexión del internet en el centro de la ciudad para que así todos sigan disfrutando del mejor servicio y naveguen sin dificultad.